Ay, pero a la antigüita Con sombrero y bien portado En tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan En tres vuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro capitanes de ese Buena sombra le cubrita Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Contigo para impulsar Sus hijos son las charreadas Cariplo citaban ¿Para güey? ¿Jugares? ¿Qué tal? Está llanta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para güey? A ver compadre ¿Para güey? ¿Para güey? ¿Para güey? ¿Para güey? Música Se le bajó el pito. El rock que va arriba es el de Quinto Rabana. El rock que va arriba es el de Quinto Rabana. Exactamente. Pasa que pp donde entra el rock. ¿Ot instantáneamente? Señoras y señores, ¿cómo vamos a tomar esta tarde? ¿Pero perro? ¿Pero perro? ¡Ah, no hombre! Esto es lobo La agradecida y muchas felicidades para la señorita Yuslete y Tobar Tobar Y para ella, las felicitaciones de la tarde Muchas gracias, para ella vamos a llamar con la música La señorita Yuslete y Tobar Tobar Y para ella, las felicitaciones de la tarde La música por ahí, en unos distantes ya Por aquí están con nosotros Y vamos a seguir con la música, que siga la alegría Esta tarde, los elegidos palomas A festejar los 15 años de Yuslete y Tobar Tobar Muchísimas felicidades Y hoy te vamos ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Hoy vamos a continuar saludando a la gente que nos Acompaña todos los buenos amigos por aquí de La familia que hoy están acompañando Claro que siempre, a todos Acá vamos de ustedes por todos Amén. 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 Amén.